Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos llegadas a Mendoza junto a la firma Samuel Esteves desde Guaymasen. Buenos días, en el día de hoy estamos en Samuel Esteves, le queremos mostrar un poquito de lo que hay en turismo y trial. Contamos con una Triumph Tiger Sport 660, un trail turismo diseñado para el uso principalmente asfáltico. Incluye acelerador electrónico, dos modos de conducción y control de tracción desconectable. En cuanto a la seguridad, incluye suspensión Showa, Freros Nissin con ABS de doble canal. El nuevo ingreso es la Triumph Tiger 900 versión Aragon. Cuenta con un motor bicilíndrico de 95 caballos, posee suspensión Showa regulables, ABS de la línea Brembo de doble canal y desconectables. También cuenta con 6 modos de conducción, tablero TFT de 7 pulgadas, Full LED y control de presión de neumáticos. Y el nuevo ingreso de la casa es el BMW R1250 GS Adventure, en su motor boxer BMW Shiscamp. Este motor aporta una potencia de 136 caballos, la cual es un motor con tecnología de distribución variable. La misma dispone de tres modos de conducción, la cual la hacen una moto segura y atractiva. En el segmento turismo, nos ingresa la nueva BMW R1300 GS, 2024 0 km. Llega para seguir siendo la referencia entre las Max y Trial. La marca alemana ha evolucionado mucho la moto pero sin perder absolutamente nada de su esencia. Posee un nuevo motor con potencia de 145 kawaios, con cuatro modos de conducción de serie, una más que la generación anterior. Control de tracción, control de par, asistente de frenada y asistente de arranque en pendiente en serie. Como siempre, queremos agradecer a nuestros clientes y amigos por confiar en nosotros. También te queremos recordar que en Samuel Estevez contamos con todo el equipamiento para el motociclista, tanto en cascos, guantes, indumentaria y todo tipo de accesorios. En esta ocasión, te presentamos el casco NZ-I integral modelo Trendy. Vienen dos visores en la caja, uno incoloro y el otro polarizado. Casco integral con un diseño de carcasa rabiosamente deportivo y la garantía NZ-I es lo que se refiere a seguridad y confort. Se trata de un básico en lo que no le falta nada, tanto para salir a las calles como para rutas cortas. También te presentamos el casco NZ-I con V2. Viene un visor en la caja, más los dos del casco, puedes combinar los tres visores a tu gusto. Ahora más cómodos con su nuevo canal para quienes llevan gafas, mejor interior y renovado, mecanismo para accionar el visor solar. Carcasa colota de termoplástico resistente a los impactos, mecanismo de cierre de protección maxilar abatible de metal reforzado. Para más información sobre nuestros productos, podés seguirnos a través de las redes sociales o al teléfono que figura en pantalla.